¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Vientos de cambio. El área control operativo implementa la renovación de aire en el centro cívico. Puso en marcha la medida con el objetivo de generar corrientes de aire natural. Todos en góndola. Los kits Elegí Bien Comprá Mejor siguen vigentes en mayo. Son dos combos, uno de alimentos por 750 pesos y otro con productos de higiene por 320 pesos debidamente identificados. ¡Vino bien! Presentaron una producción inédita en San Juan, un video íntegramente realizado con tecnología 360. Buscan divulgar la industria vitivinícola, su tradición y el entorno de la provincia. ¡Desplegadas al viento! Tres cóndores andinos volvieron a la libertad en el área protegida pedernal. Son dos machos y una hembra adultos a los que se sumó un águila mora. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar